Atlántico Unile 80 pequeños productores del Atlántico participaron en el primer mercado verde, una iniciativa para acercar los productores de los municipios con los comercializadores y los consumidores finales. La Secretaría de Desarrollo Económico del Atlántico estudia la posibilidad de hacer esta actividad todos los meses del año. Atlántico Unile Mercado Verde nació por un convenio con el Hotel de Prado, con Gaby Truck, con Zona F y la Secretaría de Desarrollo Económico. Es de impulsar, de promover los pequeños productores que transforman, que productos que producen en el departamento y que están en el proceso de transformación. Buena Cuere Pasta nace por la iniciativa de cumplir un sueño, rescatar las tradiciones italianas de mi familia y mi esposo y yo somos cocineros. Entonces, pues queríamos poderle ofrecer a Barranquilla y al Atlántico la oportunidad de degustar un producto artesanal con ingredientes de acá. Bueno, nuestra proyección es poder alcanzar el conocimiento de los ciudadanos, tanto localmente como a las afueras de la ciudad, incluso del país. Para nosotros es muy importante enaltecer la labor que está haciendo la gobernación en estos proyectos de inclusión, porque no se había visto antes, de pronto uno era desconocido, que pudiera haber algún tipo de eventos como este. Pero, afortunadamente agradecemos que nos hayan invitado y que nos hayan tomado en cuenta, porque ciertamente es bastante gratificante para nosotros saber que la gobernación está apoyándonos como microempresarios. Esta iniciativa de la gobernación me parece maravillosa porque aquí aportamos y nos ayuda a que los productos se conozcan. Es una iniciativa muy buena y ojalá que se fomentara más, que fuese a menudo todo este tipo de ferias, porque la gente, aparte de que se divierte, conoce los productos de los artesanos. Estoy orgulloso de mi departamento, muy orgulloso de mis empresarias. Aquí tengo un grupo de jóvenes empresarias, cada una de ellas maneja donde están, cada una de ellas ha venido con una idea. He dedicado aproximadamente menos de un año a elaborar accesorios hechos a mano, utilizando materiales colombianos. Vemos que son pintados totalmente a mano, adornados con strass y piedras. El nombre de mi marca es Mandalike, yo tejo mandalas tejidos con hilo coral y palitos de madera. Bueno, mi negocio es un sueño que se sigue cumpliendo poco a poco. Nos encuentras en Instagram como lindadesc boutique. Bueno, son piedras hágatas, son cuarzos y este papelito, cartón, todo es reciclable.